¿Qué es el primer año de gobierno del presidente Luis Sabinader? Precisamente el Distrito Nacional y la Provincia de la Alta Gracia apenas acaban de salir al cumplirse este primer año del estado de emergencia. Hemos invitado a Miguel Seara Jaton, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, para que nos ayude a entender el comportamiento de la economía en este año y cómo es que se han podido elaborar planes al margen del programa de gobierno, trabajando también en la parte de estructura de la economía dominicana, aspectos básicos y otros que tienen que ver con la organización misma del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, que ahora, como nunca antes en la historia, uno siente que se está sintiendo en el territorio, que es un ministerio que ha dejado de ser desde un centro en Santo Domingo y en la base de la sociedad dominicana, está comenzando a dar resultados. Muchas gracias, Miguel, por aceptar esta conversación. Primero, ¿cuáles son los aspectos principales de la ejecución del gobierno dominicano en este primer año, del presidente Luis Sabinader en materia económica? Mira, yo antes de hablarte de los resultados, yo creo que hay que entender un poco el contexto, que tú dijiste algo, pero yo creo que el contexto es sumamente relevante por la profundidad de la situación en que nos enfrentamos nosotros. Llegamos al gobierno en el marco de una, yo diría, una triple crisis. Estaba la crisis de salud con el confinamiento, la crisis de arbitraje de la sociedad dominicana, aquí no había árbitros, los árbitros estaban cooptados, eso me refiero al sistema de justicia, las altas cortes, ¿no? Y el tema económico, que era resultado del confinamiento. Esa situación fue, por sí solo, solamente el confinamiento y la crisis económica, era una crisis mayúscula, ¿no? Pero si tú le agregas la situación política, la falta de credibilidad que tenía el gobierno anterior, sobre todo en la medida en que avanzábamos hacia las elecciones, el hecho insólito de que se suspendieran unas elecciones el mismo día, yo creo que eso nunca ha ocurrido en pocos países, bueno, aquí por supuesto no, pero en pocos países del mundo, por lo menos que yo conozca, y no soy experto en el tema, por supuesto, pero me parece que eso es un hecho insólito. Las elecciones municipales de febrero. De febrero, ¿no? Hubo que posponerla para el 15 de marzo. Exactamente. Y el 15 de marzo, el 16, anuncian el confinamiento, que fue el 17 o el 18. El 18, 19, se estableció la emergencia nacional. Correcto. Y esto ocurre en el marco donde en Wuhan, que nadie sabía dónde quedaba Wuhan, que sabía que era un territorio remoto en China, había aparecido una cosa que era el coronavirus, en diciembre, a finales de diciembre, declaran la pandemia, pero uno decía, bueno, pero eso es China, eso no va a llegar nunca aquí. Inclusive los países desarrollados, los temas de pandemia eran un problema del África subsahariana, o del subdesarrollo total, y ahora ocurre que de pronto en el mes de marzo empezó a pegarnos a todos los países del mundo, ricos y pobres, blancos y negros, desarrollados, subdesarrollados o en desarrollo. Entonces eso fue una coyuntura muy especial, que llevó a que el mundo, en el 2020, se derrumbara la economía mundial, y cayó en una tasa de crecimiento negativa, una tasa negativa, de alrededor del 5%, más del 5%. Pero no solamente eso, sino que los déficits fiscales alcanzaron proporciones inimaginables en la literatura económica. No hay, yo he buscado referente, ni siquiera en la crisis del 29-33 o la segunda guerra mundial, han llegado estas proporciones de magnitud, a Estados Unidos un 15%, una cifra estrambótica completamente. Los países comenzaron a vivir a partir de préstamos establecidos como parte de una dinámica que no se ha detenido todavía. Que no se ha detenido, efectivamente, ¿no? Y la pandemia, pasamos todo el año 20 en la incertidumbre de que iba a venir una vacuna, si tú te sitúas en marzo o abril del año pasado, pensábamos que iba a ser en octubre, noviembre o diciembre. Finalmente, aparentemente estaba disponible ya en diciembre. Bueno, pero nosotros tuvimos acceso, fue en abril. En abril. Y gracias a un esfuerzo frenético, y enfatizo la palabra frenético, eso es una decisión firme de comprar la vacuna. La primera vacuna la compramos a cuatro dólares, que nunca llegaron, ¿no? Sí. Que fue la AstraZeneca, ¿no? Y bueno, han estado llegando ahora algunas AstraZeneca, pero en esas circunstancias el mundo parecía como confuso, ¿no? Los países que recibían vacunas eran privilegiados. Privilegiados. O los producían y la tenían disponible para su población, o los que las recibían, como en el caso de Estados Unidos, que prohibió que sus laboratorios vendieran vacunas. Exactamente. Y si tú te pones a ver, en marzo, en diez días de marzo, porque el confinamiento fue a partir de los últimos diez días de marzo, eso determinó una caída del Producto Interno Bruto, del índice mensual de actividad económica, de marzo, comparado con marzo del año pasado, como de un 15%, ¿no? Y después tuvimos en abril una caída de veintitantos. Y al final terminamos el año, cuando llegamos a agosto, ya tenía una caída de menos de... Había habido una caída en la economía del orden del 6, 5, 6% y terminamos el año con 6.7, más o menos, la caída de la economía. Y el déficit fiscal fue de 7.9. Y eso, que cuando se acuerda que se hicieron, hubo que hacer dos presupuestos complementarios. Complementarios, sí. Y el primero, se estimó un déficit del 9 y pico por ciento. Afortunadamente, las medidas que se tomaron ayudaron a que no fuera el 9, sino que fuera el 7.9. Una de las consecuencias que hemos tenido, Miguel, ha sido muy preocupante, la reducción significativa de la inversión pública. Sí, pero déjame seguirte diciendo, porque esto es importante en telerelato. Entonces, ¿qué pasó ahora? Ya en el mes de mayo de este año, empezamos a registrar crecimiento positivo, ¿no? Mayo, marzo, creo que fue marzo o abril, mayo, junio, ¿no? Y ya todos los indicadores, o sea, tú sabes que el crecimiento se mide de mes a mes, y eso fue el primero que creció, que fue positivo. Luego, se compara el crecimiento acumulado, por ejemplo, entre enero y mayo, los índices, el promedio de enero-mayo con enero-mayo del año pasado, y luego el promedio de los 12 meses. Entonces, ya... Pero el año pasado no es referencia. No, no, no es referencia. Normalmente se está haciendo 2019. Sí. Como un año normal de actividad económica. Pero ya nosotros estamos recuperando los niveles de precrisis. Y este año, y esto es lo importante, ya la proyección que hay, la más baja está alrededor del 7 y pico por ciento. Y la más alta está alrededor de 11. Los modelos te están indicando que vamos a crecer... Si somos pesimistas, vamos a crecer en 7. Ya. Y si somos optimistas, podemos crecer en 11. Y si estamos en el medio, a lo mejor crecemos 8 o 9 por ciento. Ya, pero es un crecimiento que está muy por encima del promedio de crecimiento de los países de la región. Sí, no, no es... Y recuperamos ya en algunos sectores, hemos podido recuperar la situación precrisis y se ha superado, como es en Zona Franca. Ya. Muy bien. O sea, eso se ha logrado recuperar. Turismo con su proceso, con sus dificultades, y gracias a la voluntad del gobierno, se ha ido recuperando. Porque el gobierno fue el que tomó una serie de medidas para estimular y darles seguridad a los turistas para que vinieran al país. Y eso tiene un efecto que se encadena. Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir es que, si bien tuvimos una gran crisis, estamos saliendo poco a poco de esa crisis. Ahora, nosotros nunca perdimos el foco. Y el foco era calidad de vida. Lo único, la diferencia fue que tuvimos que cambiar de una calidad de vida en un contexto de crecimiento económico, como veníamos, A un contexto de emergencia. A un contexto de confinamiento. Confinamiento. ¿No? Y ahora, las fuerzas de la economía se han ido desatando poco a poco. Y yo, inclusive, hasta no poco a poco, hasta de forma acelerada. Porque estamos hablando de un mes a otro. ¿No? Y entonces, la economía está mostrando un mejor, una fortaleza. ¿Qué es lo que hay que hacer y qué hay que fortalecer aún más? Bueno, garantizar que todo lo que es gasto social, todo lo que es calidad de vida, el enfoque debe ir dirigido, no solamente al crecimiento. El crecimiento es muy importante, pero el crecimiento es un medio. No debe ser el fin. El fin es calidad de vida. Entonces, ese cambio de contexto. Ya. Lo que hemos visto también, y resulta verdaderamente paradójico, que en medio de esta situación, con una recuperación paulatina, el gobierno también haya ido aumentando significativamente las recaudaciones. Los registros de la Dirección General de Impuestos Internos, de la Dirección General de Aduanas, que son las vías principales de ingresos estatales, indican que están por encima de lo estimado en el presupuesto. Esa es la reactivación económica. Es reactivación económica. Es reactivación económica. Y algunas medidas que se han podido hacer, sobre todo mejorar la eficiencia, pero básicamente es reactivación y mejoría de eficiencia. Esas son dos cosas. ¿Qué se puede hacer para reasumir la inversión pública como un factor dinamizante de la economía? Y para responder a los aspectos relacionados con el programa de gobierno. Mira, quien ha dado la alarma sobre el tema del gasto de capital es el Ministerio de Economía, que como tú sabes, es el órgano rector de la inversión pública. Hemos tenido discusiones dentro del gobierno. Eso es normal. Y entonces ayer nos decía de Lina Ascensión, el Ministro de Obras Públicas, que nuestros datos estaban malos. Dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Esta semana nos vamos a volver a reunir con los equipos técnicos para ver dónde está, si hay un problema de subregistro. ¿Cuál es el argumento de ellos? Que ellos están generando compromisos que aún no se reflejan en el gasto, pero que sí hay compromisos por el orden de 2.000 millones de pesos adicionales. Nosotros estamos registrando como 600, 800 y dicen que son 2.000. Vamos a averiguarlo, en eso estamos trabajando. Pero hay un aspecto que podría estar distorsionando la labor del Ministerio de Obras Públicas. Es que fue eliminada la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, que tenía una carga importantísima y eso pasó al Ministerio de Obras Públicas. No importa. Y si se compara un año con otro, obviamente vamos a ver que el Ministerio de Obras Públicas está haciendo muchísimo más. No, lo estamos registrando semanalmente. O sea, estamos registrando el aumento de la inversión semanalmente y del promedio del año. ¿Cómo va? El monto absoluto. Sí. Entonces, ese es el punto que estamos discutiendo ahora. Vamos a revisar las cifras, tú me das dos o tres días y yo te vamos a decir cómo está la cosa. ¿Y cómo van los demás proyectos de inversión pública? Mira, hay un gran activismo en el Estado en términos de inversión pública. Tú sabes que, bueno, hay un gabinete de construcción y de agua que sesiona junto. Está tanto el trabajo de INAPA, como la CAS, como el INDRI, como EGEHIT. Por un lado, Obras Públicas y el Ministerio de la Vivienda, el nuevo Ministerio de la Vivienda, todos sesionamos y hay un gran movimiento. ¿Qué ha pasado? Bueno, inicialmente tuvimos una serie de cuellos de botella de tipo legal. Ya. Muchos de los cuales están, sí, pero era, gastar bien es muy difícil en el Estado Dominicano. Ya. O sea, se ha complicado tanto. ¿Qué hacían en el gobierno pasado? Él buscaba alternativas que no eran tan legales. ¿No? Entonces, nosotros no nos estamos saliendo de la legalidad. El presidente ha insistido que quiere, que frente a la velocidad y a la transparencia y la legalidad, él prefiere la transparencia y la legalidad. Antes que la velocidad para la inversión. Y que resolvamos el problema. De hecho, hemos creado una mesa de trabajo. Tú sabes que hay cuatro instituciones del Estado que le dan servicio a la inversión pública. Que es el Ministerio de Economía, con lo que se llama el Código SNIP, que es un instrumento que te permite garantizar de que haya un proyecto de inversión claro. O sea, una evaluación de proyecto y preinversión. Está, en segundo lugar, la ley 340 de compras. Compras y contrataciones. Compras y contrataciones. Está contra la orilla y está el presupuesto. Ya. Perdón, y ese grupo lo que está tratando de determinar es dónde están los cuellos de botella que no te permiten avanzar más rápido. ¿Las instituciones públicas deben mantener o tener dentro de su planificación las obras a ejecutar? Sí. ¿Obligatorias? Claro, no solamente eso. Y tienen que tener el Código SNIP. Eso es lo primero. Si no, no puedes entrar. ¿Qué pasaba antes? El Código SNIP es un instrumento importante porque te permite a ti saber si hay o no un proyecto claro. Tú ves. No es que yo tenga una idea, ¿no? Sino que existe un proyecto claramente identificado. Y que ese proyecto es rentable y que va a beneficiar a la población. Entonces, eso implica un estudio, primero y antes que nada. Entonces, eso te obliga a que tú necesariamente vengas al Ministerio de Economía y hay un, digamos, un checklist, una lista de cosas que tienen que satisfacer ese proyecto de inversión. Algunos más complicados que otros, por supuesto. Y tiene que cumplirlo. Entonces, tiene que estar el proyecto. La rigurosidad del área de compras y contrataciones en la revisión de los procedimientos administrativos. ¿Ha detenido la inversión pública? Mira, aquí, dependiendo, debo decir. Porque los cuatro órganos, bueno, sobre todo los tres primeros, a veces el malo de la película era economía. Al principio, sobre todo. Era el malo. Que el Código SNIP no salía, que para qué servía eso, que no sé qué y cuándo. Ya hemos ido resolviendo y se ha ido trabajando bien. Luego vino compras y contrataciones y no hemos ido entendiendo, o sea, los sectores. Y ahora, los cuellos de botella, bueno, están en contraloría. Entonces, ese es un ejercicio que no es nada, digamos, del otro mundo, pero tenemos que ajustarnos. ¿No? O sea, cómo poder hacer los procesos más expeditos. Y en eso es lo que estamos. El gobierno, entonces, en este año ha tenido un aprendizaje. Yo diría que sí. De procedimientos administrativos, legalidad, mayor transparencia. Legalidad y transparencia e institucionalidad. E institucionalidad y entonces se entiende que a partir de este primer año va a haber una eficiencia o eficacia mayor en la inversión pública. Sí, yo creo que primero que en general hemos aprendido, te repito, el Estado tiene todo reglamentado. Para mover un vaso de agua de un sitio a otro hay un reglamento. Entonces, hay que respetar el reglamento. Tú ves, tú podías hacer una cosa que te parecía lógica, pero no, el reglamento fulano dice que no se puede hacer así. Entonces, eso implica un aprendizaje y una coordinación. O sea, te toma un tiempo. Por ejemplo, ya ahora con INAPA, con INAPA vivíamos peleando, exigiéndonos ellos con razón, ¿no? Que los códigos SNIP ya están, ya es muy fluido. Inclusive, nosotros hemos entrenado personal de los otros ministerios, los grandes usuarios como de Obras Públicas, las CORA, INAPA, el INDRI, ¿no? Los grandes instituciones que construye, el mismo INVI, que ahora va a ser el Ministerio de la Vivienda, entrenamos y ya se aprendió, ¿no? Se está haciendo lo mismo ahora con Contraloría. Claro. ¿Cómo ha influido la inflación que hemos recibido como consecuencia del efecto mundial del COVID? Que ha tenido la creación en el Palacio Nacional y en sectores de la sociedad unas mesas de trabajo para hacerle frente. Pero, ¿cómo esto ha influido en la dinámica de la economía? No, mira, el tema de la inflación, cuando tú le preguntas a la población cuáles son sus problemas, te dicen siempre tres, más o menos. Te dice el tema de los precios, el tema del salario y el empleo. Pero, básicamente, en el fondo es un tema de empleo y salario, ¿no? Porque no es un tema estructural de inflación. Los precios han subido, sí subieron en un aumento determinado, pero ya se ha estabilizado. No va a bajar el índice de precios, ¿no? Pero sí la velocidad con que aumentan los precios. Pero hemos subido los salarios mínimos. Han subido los salarios mínimos. Y los demás salarios se quedaron iguales. Bueno, poco a poco eso se irá ajustando, ¿no? Porque eso ocurrió hace menos de un mes. Entonces, poco a poco todo se irá ajustando en la economía a los nuevos salarios y son nuevos precios relativos que van a reflejar las nuevas condiciones. Qué bueno. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Miguel Seara Jato, ministro de Economía del gobierno del presidente Luis Abinadera, a propósito de su primer año en la administración pública. En un momento retornamos. Miguel Seara, hemos visto una transformación en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía se está volcando hacia el territorio. y ha hecho un esfuerzo de coordinación con las comunidades y está orientando a los municipios. Y hay todo un trabajo en el territorio, hay un esfuerzo de planificación. ¿Cómo es eso? Porque esa es parte de la labor del Ministerio de Economía que nunca se hizo. Sí, y no solamente del Ministerio de Economía, sino también de la visión de gobierno que trajimos. Te explico, mira, nosotros siempre decíamos que el objetivo fundamental de las políticas públicas es mejorar la calidad de vida de la gente. Pero para tú mejorar la calidad de vida de la gente, tienes que mejorar de dónde vive la gente. Entonces eso implica una política que te lleva a la territorialización de las políticas sectoriales. Tú tenías una política sectorial que se veía de manera tubular. O sea, educación miraba desde arriba hacia abajo, salud igual. Y no había capilaridad entre los ministerios en un territorio. Todo eso ha ido cambiando. Es una manera, digamos, de ver la pobreza desde lejos. En cierta forma sí. Ahora tenemos un esfuerzo de mejorar las condiciones de vida donde la gente vive, donde la gente reside. Entonces, nosotros somos el órgano rector del territorio, el Ministerio de Economía. ¿Eso implica identificar recursos y llevar recursos hasta esos lugares? No solamente eso. Significa básicamente la coordinación de todos los ministerios en el territorio. Significa poder apoyar a los territorios más pobres. Conocer a las necesidades específicas que hay en cada territorio. Pero nunca había visto, como acabo de ver hace poco, que el Ministerio de Economía dedicó 119 millones de pesos para la parte de desarrollo de actividades en el territorio. Así es. ¿Quién decide esa inversión? Eso se decide en el propio ministerio en función de una serie de indicadores. Básicamente, el primer grupo eran municipios, distritos municipales, que tenían un nivel de pobreza superior al 90%. Entonces, esos grupos, esos municipios, se trabajó con ellos, hubo un proceso de discusión al interior de esos municipios para establecer cuáles eran sus prioridades. Podrían ser calles y contenedores, el cementerio, un puentecito, un puente. Necesidades concretas que la comunidad, fueron necesidades sentidas de la comunidad. Pero eso es una labor del gobierno local, del ayuntamiento. No, no, claro, nosotros los acompañamos, nosotros acompañamos al ayuntamiento, asistimos a las discusiones, estamos ahí presentes. Entonces, ellos nos dicen, bueno, nosotros lo que queremos es un cementerio. Nosotros hacemos el estudio y se le consiguen los recursos para, eso es lo que se llama el Fondo de Cohesión Territorial. Pero tú tienes activistas ahí, Domingo, Domingo Matías, Olaya de Hotel con la parte de cooperación internacional. El Ministerio de Economía está recuperando sus funciones. Resulta que mucho de lo que tuvo que ver previamente, sobre todo en el gobierno pasado, gran parte de las funciones del Ministerio de Economía pasaron al Ministerio de la Presidencia por la dificultad que había, digamos, de confianza, por una serie de razones que no vienen al caso. Esas funciones, y se repartieron en otros ministerios. Esas funciones volvieron al Ministerio de Economía. Nosotros somos el órgano rector del territorio, somos el órgano rector de la inversión pública, somos el órgano rector de la planificación del país, somos el órgano rector de la cooperación internacional y de las asociaciones sin fines de número. Eso significa que el Ministerio de Economía amplía su visión y su poder sobre la economía dominicana. El tema, digamos, Banco Central, Ministerio de Industria y Comercio, Superintendencia de Banco, tienen otras actividades que no son estas del territorio de parte del Ministerio de Economía. ¿O hubo gente que pensaba que el Ministerio de Economía no tenía por qué existir? Sí, bueno, eso ocurría porque muchas de esas funciones le fueron sustraídas, ahora han vuelto. Ya. ¿No? Debo decirte que el Ministerio tiene ahora mismo cuatro viceministerios. Sí. Un viceministerio que tiene que ver con planificación e inversión pública. Ya, inversión. Y eso cambió el sistema porque antes la planificación se hacía, cada ministerio decía yo quiero hacer esto, esto o aquello. Si había una resultante que era lo que se buscaba, era una casualidad. Ahora no. Ahora se ha definido un objetivo final y hay que reorganizar las políticas públicas en función de ese objetivo final. ¿Cuál era el objetivo final? Calidad de vida. Calidad de vida. Y hemos definido calidad de vida de una manera intuitiva que sea medible. ¿Y qué es calidad de vida? Bueno, tener agua, tener electricidad, tener seguridad, tener vivienda, tener medios de transporte, todo eso es medible. Bueno, porque en tu caso y el equipo que te acompaña tiene toda una tradición en el desarrollo de los informes de desarrollo humano de República Dominicana. Es decir, ustedes están combatiendo la pobreza. Estamos mejorando la calidad de vida de la gente. Ya. Porque cuando tú resuelves el problema de un acueducto, tú le das acueducto a una comunidad. Ya. Y eso es un derecho. O sea, estamos tratando de pasar de una sociedad cuya dinámica fundamental estaba regida por el clientelismo a una sociedad basada en los derechos. ¿Y dónde queda el estudio, la visión de la macroeconomía? No, nosotros somos también, tenemos una unidad de análisis, un viceministerio de análisis económico, social e institucional. Ese viceministerio es nuevo, de nueva creación, estaba antes como una unidad de análisis. Ahora es un viceministerio que se ocupa de hacer las proyecciones macroeconómicas, de hacer las evaluaciones macroeconómicas, de establecer un poco los impactos, políticas sectoriales, de sectores productivos y del tema de la pobreza. Ya. Además se basa todo esto en inteligencia de datos. Ese es un viceministerio que dirige Alexis Cruz, es un economista muy reconocido. Tenemos el viceministerio, como te decía anteriormente, de inversión y planificación, que dirige Pabeliza, de la de cooperación internacional, que dirige Olayadotel, y es un viceministerio nuevo también, de ordenamiento territorial y desarrollo regional. Entonces ese viceministerio nuevo, que se dedica básicamente a todo lo que es la temática de ordenamiento territorial, al tema de gestión de riesgo, que tiene que ver con el territorio y respuesta al cambio climático, y tenemos también una dirección que se ocupa de la creación de los consejos de desarrollo provinciales y territoriales. Ya por fin, por primera vez en la historia dominicana, tenemos 31 consejos de desarrollo provinciales en función. Y cuál es la función de esto, porque esto es muy importante, que ellos son la correa de transmisión desde abajo hacia arriba, hacia el ministerio como órgano de inversión, para demandar el tipo de inversión que necesita. Y cómo se vincula el ministerio de economía con otras áreas importantes que le tocan como la dirección de estadística, la Oficina Nacional de Estadística, la Oficina de Dirección, la Estadística es parte, está adscrita al ministerio. ¿Adscrita al ministerio? Al ministerio. Es un órgano autónomo, pero está adscrito. Igual el Instituto Geográfico Nacional. Ya. Entonces nosotros estamos trabajando coordinadamente, nosotros tenemos una sesión fija, ahora, todos los martes comemos juntos para discutir el censo del 2022. Antes tuvimos un cursito, era semanal, todos los jueves, 3, 4 horas, sobre censo. Ya. ¿No? Antes de, hace como... ¿Cuándo se hizo el último censo? En el 2010. 2010. Ahora va a ser, iba a ser el censo en el 2000, debió haber sido en... En el 2020. 2020, pero obviamente... La pandemia, todo eso, sí. Entonces, ahora el presenso se va a hacer en octubre de este año y el censo en octubre del año que viene. Ya. El ministerio de Economía tiene en su... Perdón, y el Instituto Geográfico es muy importante, porque estamos creando una cartografía básica del país. ¿No? Ahí tiene tres departamentos. Geografía del país, o sea, el tema territorial, la cartografía básica y la geodesia. Que lo que hace la geodesia es medir el desplazamiento de la corteza terrestre. Entonces, hemos... Se ha encontrado, porque hay, sobre todo entre el censo, hay una nueva cartografía que tiene que ver un levantamiento que hay de todas las viviendas del país. Tú puedes identificar ahora las iglesias, las escuelas, todo está identificado ya en este momento, con esa cartografía básica que es para el censo. Pero se ha sido trabajada junto con el Instituto Geográfico Nacional. Esto se hace utilizando nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Porque el... El censo, el censo... El Ministerio de Defensa estableció un centro, el CI, centro de investigación, algo así, tecnológicamente, para ayudar en la distribución de... o la focalización de información sobre el COVID. Bueno, nosotros... Ahí se utilizó bastante la base de datos... Del Ministerio de Economía. Sí, bueno, que tiene la Oficina Nacional Estadística, por el levantamiento que ya había hecho. Ya. Bueno, entonces me gustaría saber, ¿ustedes en algún momento como Ministerio de Economía podrán ofrecer estadísticas sobre temas de inflación, sobre temas del comportamiento de la economía, perspectiva de la economía, etcétera, que normalmente está en manos de otras instituciones? Mira, lo que debería ser, lo normativo, debería ser tener un instituto autónomo, de estadística, completamente separado de todo lo demás. ¿Incluyendo del Ministerio de Economía? Sí, o sea, puede tener una cierta... Tiene que estar adscrito alguien, por la ley dominicana, que establece que una institución autónoma tiene que estar adscrita a un ministerio, pero debería ser un instituto autónomo, que nadie puede ser juez y parte. Juez y parte, es el problema que tenemos con la información económica. Y sobre todo, que a veces no hay suficiente transparencia, ¿me entiendes? Entonces, puede haber un ejercicio ahora de transparencia, pero el que venga a lo mejor no lo es, o como lo fue. O puede haber diferencias sobre la metodología que se utilice para medir los indicadores económicos. Perfecto, así mismo. Y eso es muy normal, ¿eh? Eso no es... Eso es al contrario. Yo siempre he dicho, bueno, ese cuento de que donde hay dos economistas hay tres teorías. O sea, como mínimo, a veces hay más. Sí, pero ¿hay posibilidad de que eso se resuelva? Yo creo que sí. ¿Siendo Miguel Seara ministro de Economía? Bueno, creo que es una responsabilidad que tenemos de promover la mejor institucionalidad posible. Y eso habría que empujarlo. Ya. En este primer año, ¿cuál es, desde tu punto de vista, la virtud económica mayor del gobierno del presidente Luis Abinader? Yo creo que lo más importante es la institucionalidad y credibilidad. Porque eso es parte importante de la economía. O sea, hay un reconocimiento del esfuerzo que está haciendo el presidente y el equipo de gobierno por empujar esta economía. Y avanzar y mejorar la calidad de vida de la gente. Y lograr el desarrollo. Y hay un compromiso. Y sobre todo hay un compromiso con la institucionalidad. Hay referentes claros. Un país necesita para poder crecer, desarrollarse, acumular, invertir instituciones. Si tú no tienes instituciones, entonces, ¿qué tipo de inversión tú vas a tener? Bueno, inversiones que son golondrinas. O sea, inversiones oportunistas. Que quieren buscar una alta tasa de rentabilidad, que asumen riesgos. Y que se basan en las fisuras institucionales. A mí la gente, te digo, en mi oficina no me visitan constantemente empresarios, nacionales y extranjeros, a ofrecer negocios para el gobierno. Y yo les digo dos cosas. Una cosa muy simple. Mira, aquí hay dos formas de hacer negocios con el gobierno. Una a través de una licitación pública. Una u otra a través de un acuerdo público-privado. Son las únicas formas que hay. No es que tú me traes a mí un proyecto y que yo te ayudo a ejecutar ese proyecto y me va a salir algo. No, eso no existe. Bueno, entiendo que no existe. Puede ser que a lo mejor un loco lo quiera hacer. Pero hoy día, por lo menos estoy seguro que en el área de Hacienda, en las áreas, digamos, los ministerios del país más importantes, eso no ocurre. ¿Tú crees que ese tema de la credibilidad y la institucionalidad es lo que ha mantenido en medio de la pandemia, en medio de la crisis, la inversión extranjera en República Dominicana? Y la vocación. Yo también te diría el esfuerzo frenético. Por ejemplo, resolver el problema de la vacuna. Eso ha sido importante. O sea, nosotros ya tenemos más de 10 millones de dosis, 10.5 millones, 10.6 millones de dosis aplicadas. Ayer mismo el presidente nos decía, hay que reforzar otra vez. Por ejemplo, en este caso, nosotros participamos en la provincia del Ceibo. Y parte de los vehículos del ministerio se van al Ceibo para mover gente. A que se vaya a vacunar. ¿Me entiendes? Hay una estrategia allá en el Ceibo. Nosotros vamos al servicio y ponemos esos vehículos al servicio de las autoridades de salud para que nos digan qué es lo que hay que hacer para que la gente se vaya a vacunar. Ya. ¿No? Entonces, ese esfuerzo, óyeme, ha sido un esfuerzo grande y ha sido mucho dinero que ha habido que invertir en la vacunación. Y eso nos ha dado un activo, eso nos ha dado una potencialidad frente a otros países. Ya. ¿Me entiendes? La inversión extranjera se ha mantenido, ¿verdad? Más o menos. Y el sector que mayor atractivo tiene para la inversión extranjera sigue siendo el turismo. Así es. Uno ha ido, en medio de la pandemia, aperturando proyectos. Y mira, o sea, esa idea de darle un seguro a todos los extranjeros que lleguen, ¿no? De salud, eso ha sido un atractivo. El hecho de que todas las zonas turísticas, básicamente, bueno, en la parte este del país, están vacunados los trabajadores. Eso ha sido una señal muy importante. ¿Alguna participación del Ministerio de Economía en el tema de la recuperación del empleo? Bueno, nosotros realmente no tenemos una intervención directa. Somos parte de los equipos, sobre todo en lo que tiene que ver análisis económico, análisis social, la situación de pobreza. Nosotros hacemos una serie de mediciones con los datos mismos que genera el Banco Central y otras instituciones del Estado. Y le damos esa información, digamos, de inteligencia económica al presidente, a los ministerios, etc. En esa investigación, ¿ustedes han detectado algún lugar que represente el foco de mayor pobreza en República Dominicana? Porque hablaste del CEIBO. Y dijiste, tenemos todos los vehículos del Ministerio de Economía transportando personas para la vacunación, haciendo esfuerzo. ¿Eso porque ustedes, lo del CEIBO es? No, no, eso fue una decisión, una reunión de gabinete, en donde los ministros, por facilidad, por... O sea, ¿dónde tú puedes ser más efectivo? Por ejemplo, nosotros empezamos con Santo Domingo Oeste. No, Oeste, sí. ¿Me entiendes? Porque ahí teníamos un personal que estaba vinculado al partido, que conocía la comunidad. ¿Me entiendes? Entonces, esa persona que conoce Santo Domingo Oeste, es porque si tú no conoces el sitio, tú no puedes aportar nada. Claro. ¿Me entiendes? A menos vas a tener una gente que te dirija. En el caso del CEIBO, teníamos gente del CEIBO y que conocía... ¿Cuál es el lugar de mayor concentración de pobreza en República Dominicana? Todo el sur. ¿El sur? El sur. ¿Sigue siendo el sur? Sigue siendo el sur. Porque teníamos la idea, o por lo menos información, de que la provincia de Ato Mayor más el CEIBO, eran los lugares de mayor concentración de pobreza. Hay mucha concentración de pobreza en el CEIBO. Ya. Sí, así es. Bien. Mira, el problema ahora es que tenemos que volver a una medición nacional, perdón, territorial. Hay indicadores indirectos de la situación de pobreza, pero no hay una información, digamos, de pobreza por ingreso. No se tiene la información de pobreza. No se ha generado. Ya. Porque la encuesta de fuerzas de trabajo no tiene representatividad provincial. Entonces, hemos tenido que, a partir de, en hogar, de la encuesta nacional de hogares, hay cuatro o cinco que tienen representatividad provincial y hemos empujado. Ya la que va a salir próximamente, en unos días, que es la del 2019, tiene representatividad provincial. Y, bueno, con la base de datos ya podemos hacer una serie de análisis que nos dan una medición proxy, ¿no? No, bastante cerca de cuál es la situación de pobreza, a nivel comparado entre todas las provincias. El hecho de que sea el sur el mayor lugar de concentración de pobreza implica que el gobierno está destinando una cantidad de recursos que se corresponda con ese nivel de pobreza en esa zona. Bueno, tú tienes lo que está pasando en el sur, en el caso, por ejemplo, de la zona fronteriza, ¿no? Porque ahí está Elías Piña también. Elías Piña, sí. Hay un esfuerzo grande con relación a Pedernales y en la parte norte con Montecristi, en Manzanillo. Ya, muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en el gobierno del presidente Luis Abinader, que está de cumpleaños. En un momento retornamos. Miguel Seara Hatton, una de las características de esta administración es que el presidente de la República es economista. Pero además de ser economista, está formado en negocios, en universidades norteamericanas. Y me gustaría saber, ¿existe realmente un gabinete económico en el gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, lo más importante, una de las cosas nuevas de este gobierno son los gabinetes. Los gabinetes. Bueno, hay un gabinete para el turismo, hay un gabinete para la salud, hay un gabinete para... Inversión. Ajá, inversión. Hay un gabinete que se dedica... Agua e inversión, lo que usted menciona anteriormente. Hay gabinete de seguridad. Ahora, ¿cuál es la ventaja del gabinete? Sí. En donde semanalmente todos los ministros se reúnen. Religiosamente. Digo, de esa área. Del área, ¿no? Del área correspondiente. Económica, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, económica tiene otra dinámica, porque el presidente interviene directamente. Pero en el caso, por ejemplo, vamos a suponer del gabinete de seguridad o del gabinete de inversión, que tiene que ver con construcciones. Todas las semanas, los martes, se reúnen y se discute cuál es el... Se le exige, por ejemplo, a los actores que intervienen. Está obra pública, están todas las instituciones de agua y se discute ahí cómo van los proyectos de inversión, qué se está haciendo, el presidente fija meta. En fin, eso garantiza una coordinación entre los ministros. Y eso genera un flujo que realmente nos conviene tener un equipo. Entonces, eso tiene un peso muy importante. Porque yo puedo coger el teléfono en cualquier momento y llamar a cualquiera de mis colegas y decirle, mira, necesito esta información, ayúdanos en esto. O recibir lo mismo de cualquier otro incumbente y va a tener la misma respuesta de mi parte. O sea, ha creado esa posibilidad de que no hay un conflicto interministerial. Los gabinetes evitan las islas de poder. Evitan las islas de poder. Porque hay un cuestionamiento toda la semana. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Agua y Construcción. Tú te fijas, ¿qué pasó? Dime. Pide cuenta el presidente. Pide cuenta el presidente. Y lo lleva todo. Por ejemplo. Lleva todos los cartones. Vamos a ver. Por ejemplo, el resultado de las comisiones que se crearon para hacerle frente a la inflación. Que era un tema que venía... Ahí trabajamos básicamente el Ministerio de Industria y Comercio. Industria y Comercio. Hacienda. Hacienda. Economía. Economía y agricultura. Y nos reuníamos y se llegaba a un acuerdo. Y tú vas a ser el vocero. O la gente de comunicación nos decía en este momento el ministro conviene que sea el vocero fulano. Trabajamos todo el mundo con el mismo texto. ¿No? Y había una coordinación. Ya. ¿Me entiendes? Y funcionaba bien. Bien. Pero ¿hay resultados ya de esa... Bueno, pero tú lo estás viendo. De ese trabajo. Empezó, empezó, ha subido y ha entrado y ha subido. Ahora subió el pollo. Sí. Pero el pollo subió no por un problema estructural. Sino por la fiebre porcina. Exactamente. Una coyuntura. Se presenta la fiebre porcina y aumenta la demanda de carne de pollo. ¿No? Desaparece, bueno, un poco. Entonces, ese es el tipo de problema. Ahora, ¿cuál es la respuesta que tú puedes tener a ese problema? Bueno, importas, ¿no? Y lanzas el mensaje de que el gobierno está dispuesto a importar carne de pollo porque no había ninguna explicación que te dijera que el pollo subió de 60 a 100 pesos. La libra. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese tipo de acción que se está haciendo, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando subió las famosas materias primas, los commodities. Los commodities, sí. No, que es la soya, aceite de soya, el trigo, el maíz, ¿no? Se hicieron una serie de medidas para que se abarataran. Y la cosa, y al mismo tiempo, se dijo, esto va, la tendencia es que baje. Esto va a subir porque hay un problema de desabastecimiento en los canales internacionales de comercialización. Tan pronto como eso se resuelva, los precios van más o menos a encontrar. Lo que yo quiero decir también es muy importante, de que no baja el nivel de precios. Porque cuando tú acomodas los precios relativos de una economía, los precios no bajan. Lo que tienen es dejar de crecer. Ya. Eso es lo importante. Se estabilizan. Que se estabilicen. ¿No? Porque es muy difícil ya que si los precios se acomodan, los precios relativos se acomodan en un nivel, es muy difícil que bajen. Miguel, no puedo dejar de plantearte como ministro de Economía que eres, el tema del endeudamiento. Por lo visto, siguen nuevos empréstitos aprobándose en el Congreso. La oposición ha comenzado a hacer críticas y a decir que este gobierno es el que mayor endeudamiento ha hecho en toda la historia del país. ¿Hasta dónde podremos seguir endeudándonos? Hasta que se pueda hacer una reforma fiscal. No hay otra. Porque mira, a ver, yo fui de los partidarios de que lo primero que había que hacer era mejorar la calidad del gasto. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande. Y si te invitas Rijo, Rijo te habla de 70 mil millones de pesos, quizás más. De calidad del gasto. De calidad del gasto. De ahorro por decisiones. Se gastó mejor. Se gastó mejor. Me lo pueden quitar a mi ministerio que tenía algo, al ministerio que yo dirijo, y a unos recursos y se los pasan a otros porque les van a dar mejor uso. O direcciones que tenían, direcciones generales que tenían 30 subdirectores. ¿No? O sea, entonces tú necesitas 30. Probablemente cuatro y es mucho. ¿No? O los vicecónsules. Y así, cosas así. ¿No? Ya. Entonces, eso hace que haya mejorado sustantivamente la calidad. Pero mira, nadie estaba preparado para tener un bombazo de casi 180 mil, 190 mil millones de pesos, que es lo que ha costado la pandemia. La pandemia. Ese es el costo de la pandemia. Eso es lo que ha costado la pandemia. ¿180 o 190? Sí, más o menos. Bueno, el dato lo maneja en la presentación que tiene el que hizo el ministro de Hacienda. Él da la cifra exacta. Porque esa cifra, bueno, va ajustándose permanentemente, pero es más o menos de ese orden. Ya. ¿Y cuándo tendremos una reforma fiscal? Es una decisión ya del presidente de la República. Ya. Porque eso tiene que ver mucho, yo creo que con la solidez de la economía, la capacidad de que la economía pueda reaccionar, de que haya un proceso de, se haga robusto el crecimiento. Pero el presidente ha dicho muy claramente que no va a haber reforma fiscal ni en el 2021 y que para el 2022 podría iniciar la discusión de la reforma fiscal. Hay que esperar. El asunto es el siguiente. Tú tienes unos ingresos fiscales que afortunadamente están aumentando ahora este año, ¿no? Pero tienes unos niveles de gasto y hay una diferencia, una brecha que hay que cerrar. Este no es el momento de dejar de gastar, de disminuir el nivel de gasto, porque estamos saliendo, ¿no?, de una crisis de la magnitud que tenemos. Todos los países del mundo están haciendo lo mismo, sosteniendo la actividad económica, ¿no?, con el nivel de gasto público, el gasto primario, ¿no? El gasto antes de incorporar el pago de interés, eso se llama gasto primario. Entonces, si queremos mantener la robustez del crecimiento, y quien es líder en este crecimiento es básicamente el sector privado, ¿no? Si lo queremos mantener, bueno, eso te genera una brecha. Y esa brecha va a haber, hay que cerrarla. Fíjate, a nivel mundial, el 65, el 85%, no, perdón, el 95% de los países, o no, 94% de 195 países, en el año 2020 registraron déficit. Y en el año 2021 es exactamente lo mismo 94%. Lo único que el nivel del déficit proyectado para el 21 es un poquito más bajo, ¿no? El 60% del año 2020 tenía un déficit por encima del 5%. Y en el año 2021 va a ser alrededor de un 54%, la cantidad de países que va a tener un déficit por encima del 5%. Entonces, el mundo se está moviendo y todo el mundo espera que este año el déficit se recoja un poco. Esto no es una solución en un solo país, ¿me entiendes? Esto es una solución mundial. No puede haber una solución en un solo país. El déficit nuestro en el año 2020 quedó por encima del 5% del PIB, ¿verdad? La proyección de cómo podría quedar el déficit, ¿es por debajo del 5% para el 2021? Puede estar por debajo del 5%, 4 y pico. Ya. ¿Y cuál es, digamos... Ahí, por ejemplo, hay una... ¿No se mide la capacidad de endeudamiento? Es que el problema no es tanto la capacidad de endeudamiento. Porque hablábamos antes de, bueno, estamos llegando al límite... No, es lo importante... De nuestra capacidad. Sí, pero lo importante no es la relación entre producto, deuda y producto, que es la que se usa como referencia. Siempre yo he debatido eso. Yo me acuerdo que en los años 70 hubo el caso de Jamaica, ¿no? Que fue el caso más paradigmático, en los años 80, pero sí, 80, 70, hace muchos años. Pero donde tú... Realmente ahí se empezó a medir el problema por los ingresos tributarios. ¿Qué porcentaje de los ingresos tributarios tú dedicas a pagar intereses? Aquí todavía es alto. Y por eso el gobierno, el Ministerio de Hacienda... Aquí estamos entre el 20 y el 25. No, casi el 30. ¿Casi el 30? Ha bajado un poquito. Ya. Ha bajado un poquito porque el gobierno está, el Ministerio de Hacienda, está haciendo lo que se llama manejo de pasivo. Y el manejo de pasivo sencillamente es renegociar la deuda, mandarla hacia adelante y a menores tasas de interés. O sea, los vencimientos los mueven y a menores tasas de interés. Es decir, el 30% de lo que se recibe por ingresos fiscales del Estado se paga como interés. Sí, pero está bajando. Debe estar ahora como 28, 29, algo así. Ya. Pero está bajando. Está bajando. Pero no baja lo suficiente. Estamos obligados entonces en este año 2021, ya lo que queda son cuatro meses, a seguir endeudándonos. Yo creo que hay la capacidad ya en este momento, no es necesario tanto más endeudamiento. Habría que esperar a ver qué va a pasar. ¿Ustedes están trabajando en la planificación del año 2022 presupuestariamente? Sí, eso es Hacienda y la dirección de presupuesto. Estamos trabajando muy coordinadamente, tanto el Ministerio de Economía por la parte de planificación, con presupuesto. Ya. La idea es que se le dé presupuesto a lo que está planificado. Y qué respuesta tú le ofreces a los que te critican y dicen, oye, pero tú hablabas del límite del endeudamiento en el pasado gobierno, que habíamos llegado a un punto en que pagábamos el 25% de nuestros ingresos como tasas de interés por nuestros préstamos. Bueno, las circunstancias, o sea, las circunstancias cambiaron, porque nadie esperaba. El COVID es el factor, digamos, determinante. Claro, porque llegamos a un punto. Si tú me dices a mí que el mundo cayó en el año 2020 en 5%, 5 punto y pico por ciento, el mundo cayó, ¿no? Y que todos lo hemos tenido que endeudar, porque si no, imagínate tú lo que pasaría. Si los países asumimos un ajuste del 4 o 5% del producto, la recesión que tendríamos, seríamos más grande que la que tuvimos en el 2020. Entonces, tú no puedes evaluar la economía dominicana con los mismos términos en que la evaluabas con el año pre-COVID. Porque tú cuando estabas en situación de pre-COVID, estabas creciendo y te estabas endeudando y no tenía sentido. Ahora no creciste en el año 2020, estás empezando a crecer en el 2021, ¿no? Y necesitas mantener el nivel de gasto para no echar para atrás. ¿Qué nos convierte a nosotros en el país con posibilidad de mayor rapidez en la recuperación? Con excepción de Panamá, creo que tiene un nivel de recuperación más rápido. ¿Qué es lo que nos hace tan ágiles en ese sentido? Mira, yo creo que ha habido sectores que han tenido mucha capacidad, el encadenamiento muy importante del sector de turismo, el sector exportador, es un sector que se ha movido hacia actividades menos sensibles. Por ejemplo, todo el área de zona franca que tenía que ver con productos médicos, eso se disparó. Entonces, afortunadamente hemos encontrado nichos de mercado que no han permitido reaccionar y que los mercados han podido absorber la oferta. Hay áreas donde no ha sido así, pero en general, inclusive hasta sectores como la agricultura. Por ejemplo, yo mismo critiqué mucho en su momento, la tasa cero. Yo dije que eso era una locura, no estaba de acuerdo, pero tenía razón, el Inver tenía razón. Yo se la doy y el presidente, el presidente apoyó inmediatamente eso. Ya, el otro factor que veo es que las remesas están creciendo, están en 143% de crecimiento, según los últimos datos. Las remesas son recursos que entran a la economía. Sin que la economía haga nada, invierta nada. Exactamente, pero no entra al gobierno, entra indirectamente a la economía. Las familias tienen posibilidad de gastar más. Esos son 7 mil, 8 mil millones de dólares por año. Increíble. Bueno, Miguel, muchas gracias por esta conversación. Éxitos en tu trabajo como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y éxitos al gobierno del presidente Luis Abinadez. Bueno, muchas gracias. En este primer año, muchas perspectivas y expectativas también. Y me siento muy orgulloso de ser parte de ese gobierno. Qué bueno, me alegra. Muchas gracias, Miguel. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este diálogo. Hasta luego. Gracias.